En 19 días se viene en Ecuador el mejor evento de aventura del planeta, el Guaira Cinchi Explorer 2014. Ecuador Finalín es otro de los equipos ecuatorianos participantes que cuenta con un aceptable recorrido en carreras de aventura. Estamos juntos un año, durante todo este año hemos estado trabajando en conjunto para llegar al objetivo del mundial, en busca de la clasificatoria, en busca de consolidarnos con el equipo, de ganar experiencia juntos. Ecuador Finalín lo conforman Gustavo Ceballos, Nicolás Miranda y Paul Riera, cada uno especializado en trekking, ciclismo de montaña y navegación. Yo soy el navegante del equipo, siento que tengo una responsabilidad grande ahí, y bueno, meterle ganas siempre y jalar hacia adelante es el objetivo. Como grupo queremos entrar entre los 10 primeros, sabemos que entrar entre los 10 primeros es bien duro, eso quiere decir terminar todas las etapas del mundial completo sin que nos reenganche ningún vehículo. La organización del Guaira Cinchi Explorer 2014 confirmó que la bella localidad de Monpiche es el lugar escogido para la finalización de esta competencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!